Música Trabaleros, comenzamos el recorrido por Múnich en el palacio de Nippenburg que era la antigua residencia de verano de los reyes de Baviera la entrada cuesta 8 euros solamente para hacer el palacio y después hay otros sectores más que puedes adquirir un ticket combinado de 14 euros pero si no quieres entrar el lugar está muy bonito tiene unos jardines espectaculares y grandes como puedes ver y puedes disfrutar de este lugar que queda un poquito alejado del centro sin necesidad de ingresar la verdad que a mí me encantó así que se los recomiendo y ahora sí llegamos a la parte céntrica de Múnich y arrancamos en Odeonplatz en esta plaza van a ver varios monumentos importantes como el que tienen ahí atrás que es un monumento al ejército bávaro y acá una iglesia renacentista con una cúpula de cobre que ahora vamos a entrar está buenísima pero para mí lo más lindo es el parque que se encuentra atrás de esas murallas que es ideal para relajarse así que también lo vamos a ver después de la iglesia Música 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 Bueno acabamos de terminar de comer en Hofbrau pero si no comiste o si querés venir a comer a un buen lugar esto es Victualenmark un mercado al aire libre con un montón de lugares para comer te recomiendo las chichas obviamente o los hot dogs o los burs como se le dice en alemán así disfrutas de la comida típica del lugar además hay un montón de beer garden o jardines al aire libre para que puedas tomar y comer lo que compraste en el mercado Música 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 Y al lado del mercado tenemos la iglesia de San Pedro y la Marín Prats está todo muy cerca así que esto lo pueden hacer en un día yo te lo voy a mostrar en dos porque vamos a recorrer otros lugares pero en un día pueden conocer lo más importante de Murich Música Música Trabaleros llegamos a la Marín Plats esta es la parte más importante de la ciudad o el centro neurálgico por así decirlo y tenemos acá el ayuntamiento me encanta la fachada que tiene el ayuntamiento es realmente impresionante Música Música Si venís a este tipo de ciudades donde hay muchísimo tráfico lo ideal es no venir en auto en mi caso yo vine con auto así que estoy buscando todo el tiempo lugares para dejarlo y que pueda pagar el parquímetro porque no hay prácticamente lugares para dejarlo gratis así que eso tenerlo en cuenta si lo podés dejar en la calle te va a salir más barato el parquímetro que en los parkings que son subterráneos lo ideal sería dejarlo en un parking que se llama P más R que queda en las afueras de la ciudad sale muy barato por día algo así como 2 euros por día y te permite dejarlo ahí y venirte hasta el centro en metro, sur, de autobús en lo que vos quieras un consejo que voy a darte es ideal hacer un free tour como hice en Berlín que lo podés ver en este video que te dejo acá arriba para poder conocer los distintos monumentos de una forma más detallada y preguntarle al guía todas las dudas que vos tengas pero para que te quedes tranquilo yo te voy a dejar en la descripción del video un link directo para que vos cliques ahí y vayas a reservar el free tour de una forma práctica y en español así que bueno, cualquier duda está en la descripción muy buenos días segundo día en Múnich mejor dicho, cerca de Múnich vamos a hacer la visita al castillo de Neuschwanstein podés contratar el tour directamente en Múnich porque es una de las experiencias que siempre te ofrecen es más o menos a una hora y media de la ciudad pero en este caso nosotros vinimos en auto porque teníamos un auto alquilado y habíamos comprado las entradas previamente si no las compraste previamente las podés comprar acá pero puede que se agote así que yo te recomiendo comprarla antes otra cosa que tenés que tener en cuenta es que una vez que dejás el auto o venís con el grupo va a quedar el medio de transporte abajo, digamos, la zona donde está el ticket center y vas a tener que hacer 40 minutos caminando hacia el castillo eso para que lo vayas sabiendo si te toca un día de lluvia como hoy ven y te preparaba la zona donde está muy bien, ya terminamos la visita dura aproximadamente media hora con audio guía en todos los idiomas te van explicando todas las partes del castillo interno y después podés recorrerlo un poquito por afuera lamentablemente hoy no es el mejor día, llueve un montón y desde el puente al que fuimos no se ve nada así que tendré que volver no se ve nada muy buenos días, estamos en el Jarrín Inglés el parque más grande que tiene la ciudad y necesitas prácticamente medio día para conocerlo entero tiene un gran lago y un montón de patos, canales, ríos, animales lindo para disfrutar y despejarse un poquito de la ciudad si te gusta salir a correr, este lugar también es ideal que te gusta el interior de la ciudad y se ve un gran lago y se ve un gran lago y se ve un gran lago el parque está muy bueno es muy grande tiene un montón de lugares para hacer picnics pero una de las cosas que más me llamó la atención es como la gente practica surf en uno de los canales como se adaptaron a esta correntada para practicar este deporte justamente en una ciudad que no tiene más bueno trabileros no hemos tenido el mejor clima pero se ha disfrutado igual así termina los días en munich el recorrido sigue por austria así que suscríbanse para no perderse nada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo